hola gente reconta chevere del youtube yo soy marquito y estoy con ricra y somos totalmente aficionados así es amigos el día de hoy no está jordan porque está positivo no amigos no es broma que dios no quiera jordan está en trabajo no ha podido no le han dado permiso de trabajo así que el día de hoy estamos sacando un vídeo de emergencia amigos no teníamos planeado grabar hoy viernes pero sucede que hay un desastre ecológico debido a la explosión del volcán ustedes ya vieron se derramó el petróleo ahí está repsol con la marina está que se echan la pelota que tú no me has avisado que porque bueno el problema amigos que ellos no están dando soluciones rápidas y la población la gente civil los ciudadanos como nosotros como ricra como yo está buscando las formas las alternativas de solucionar este problema que es lo que lo que hemos averiguado lo que hemos visto en internet es que el cabello humano el pelo de los animales tiene la propiedad de absorber los hidrocarburos un kilo de cabello puede juntar absorber hasta 8 litros de petróleo se imaginan si la gran mayoría o todos los peruanos toda la gente que tenga la posibilidad puede aportar con su cabello que es gratis podemos ayudar bastante al medio ambiente se ha estimado que había un derrame de 6.000 barriles de petróleo mira mira la desgracia que está pasando aquí en Ancún mira los animales, cangrejitos llenos de petróleo entonces es por eso que el día de hoy amigos a cada marquito va a sacrificar el cabello va a sacrificar la barba por esta causa no pensaba cortármelo de verdad yo lo tenía guardado para el millón de suscriptores pero debido a este desastre ecológico es hora de que todos pongamos nuestro granito de arena espero que ustedes amigos que están viendo también se animen hay centros de acopio aquí vamos a poner las redes acá van a salir las redes donde están donde hay una organización sin fin y de lucro que están a estar recogiendo el cabello de todos de todos lados hasta de provincias de provincias de huancayo de puno de todos lados y entonces en este momento vamos a ir al centro cívico a buscar a alguien que me corte el máximo posible de cabello y barba para aportar vecinos muy buenas tardes con todos el olor efectivamente ha habido un derrame de petróleo muy de grandes cantidades señores un buque tal vez no sé pero es puro petróleo lo que está llegando a las costas este desastre ecológico está causando mucho daño en el litoral peruano y se está extendiendo hasta el norte hasta el sur ahí rica les va a poner las imágenes de aves de pingüinos de patillos que están bajando a la playa acercándose a los humanos para poder buscar ayuda también hay animales que ya están muertos hay peces que están muriendo las plantas las algas que están debajo del mar que están tapadas por el petróleo también al no recibir la luz del sol no se van a desarrollar y no van a crear oxígeno causando un daño ecológico terrible y a largo plazo es por eso amigos que nosotros estamos haciendo esto espero que ustedes también se animen a hacer este 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 chale esta moda este apoyo para poder juntar el máximo de cabello humano posible también esta organización también pide guantes pide unos mamelucos para que la gente que está haciendo ese trabajo pueda pueda hacer su trabajo trabajar recolectar petróleo hidrocarburos es muy difícil es un material muy difícil entonces necesita implementación por el momento no están recibiendo dinero amigos así que por favor si ven a alguien que busca ya te apoyo no ellos están pidiendo cosas materiales para no prestarse a las malas interpretaciones así que esperemos que esta semana todos estemos pelados pero ese cabello sirva para poder absorber ese petróleo y ayudar al medio ambiente así que sigan viendo bueno amigos hemos encontrado una peluquería al paso y le hemos pedido el favor de que nos regale sus pelos y bueno nos hemos dado el tacho donde ella sacó ya todo el cabello entonces vamos a aprovechar y todavía no hemos comprado los guantes estas bolsitas para poder sacar al máximo todo tipo de cabello todo tipo de pelo sirve amigos hay personas que van a decir ah mis cabellos largos los voy a cortar y seguro lo van a vender eso es lo que están diciendo amigo si deseas los trozos en pedazos pequeños y sirve amigos como esto que estamos diciendo acá ustedes pensarán que totalmente es antigénico lo que estoy haciendo pero lo que vamos a hacer lo vale amigos lo vale totalmente lo vale las noches estrellas los kilometers el fruto de nuestro amor el fruto de nuestro amor el fruto de nuestro amor el fruto de la tierra es el fruto de nuestro amor el fruto de nuestro amor al hombre se esta sacrificando su pelo le digo y eso es mucho cosa amigos estamos en la peluqueria carmen acá en la avenida bankay y acá nos hemos encontrado c a un peluquero maestro ¿Qué es lo que sabes? A ver, cuéntame el pelo Para que la gente sepa Ah, el trabajo de barbería ¿Qué es lo que hace el pelo? Absorbe un kilo de cabello Absorbe ocho kilos de hidrocarburos Ah, si hayan escuchado amigos Un especialista, un barbero Acaba de decir, un kilo de pelo Sea humano, sea de animal Absorbe hasta ocho litros De hidrocarburos Así que amigos, pónganse ustedes La mano al corazón Total, el cabello crece La barba crece Yo llegando al centro de acopio Me voy a quedar peladito Peladito, así como cuando nací Re contra peladito Acá los amigos se van a pelar también Ya para dar más pelo Vamos a coger una escoba Vamos a barrer toda esta parte Y vamos a llevar todo ese pelo Para el centro de acopio Marco, venía en la casa barras ¡Hala! Jajaja Y ya está No hay detalle Nuestras guitarras Y cantarle dulcemente en mar Bañarnos entre el mar a diario Y escribir nuestros nombres Gracias, gracias Lo máximo Buen día Amigos, son las 1 y 33, estamos en una barbería, Vanessa Zapata, acá en la avenida Bancay, y los chicos de muy buena onda nos han invitado y ellos mismos, mira con la escobita, están reconectando el máximo cabello posible, porque ellos también ya vieron en las noticias que el cabello y el pelo sirven para absorber el petróleo, así que muchas gracias, un aplauso para ellos, pones ahí el meme de los aplausos, porque mira que bueno que estamos viviendo, ahí se nota el corazón de la gente, como habrá quedado el audio para que me guarde el micrófono, ojalá que salga bien el audio, con esto ya salvamos un muy muy por lo menos, ah, encima nos da una bolsita, gracias, 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 de hecho que van a venir otros grupos, listo, muchas gracias, acá tenemos para salvar un lenguado, por lo menos, gracias, haz lo máximo, gracias, gracias, amigos, estamos en otra barrería, acá en la avenida Bancay, barrería Zapata, frente al santo comercial señor de Luren, también los chicos muy buena onda, están full chamba, acá el señor se va a cortar más pelado todavía, porque nos va a donar todo su pelo, para rescatar uy uy uy, por lo menos. Amigos, me he puesto triste, porque aquí era el antiguo local de la fría juguete, ahora ya no lo es, ahora estamos en la Casa del Pueblo. Recuerdos, vamos, llegamos, llegamos con los pelos. Chicos, estamos acá en la victoria, estamos con el gran Darío, que el justo, amigo el justo, él ya sabía de pelo, ya estábamos separando en una bolsa, puro pelo de sus clientes, esperando él poder ir, hemos llegado, y de paso llévate este montón de pelo que ha juntado, así que vamos a poner en nuestra bolsa, más el pelo que nos ha juntado, para continuar con la colecta de pelo. Tenemos bastante, marco mío, marco de rica, uff, sobramos, abramos un tiburón. Gracias Darío, lo máximo. Amigos, mañana, sábado, van a tener centro de acopio en todos los distritos, en la mayoría de los distritos. El día de hoy, porque es viernes y la gente está trabajando, tiene un centro de acopio, el más cercano que nos han dicho, es en la puerta de San Marco, en la Universidad de Marco, que está en la Venezuela. Así que debemos chupar nuestro chocicano, como buenos pobres que somos, para ir a dejar el pelo que tenemos aquí, y la respectiva rapada. ¿Quieren ver a Marco peladito, peladito, así como vino el mundo? Sigan viendo el video, amigos. Hay unos vidrios. Bueno, muchachos, ya hemos reconectado casi dos kilos de pelo en distintas peluquerías del centro de Lima, y el día de hoy estamos en un mercadito, Mercadito Venezuela, a dos cuadras, tres cuadras de la puerta 3 de la Universidad de San Marcos. Ahí vamos a dejar todo lo recaudado. Pero no solamente es eso, sino el reto verdadero, es el sacrificio que vamos a hacer algunas personas, sobre todo las mujeres que aman su cabello, cuidan su cabello. Y hay muchas personas, muchas chicas, y también varones, como mi caso, hombres, machos, que se van a cortar el cabello para donar por esta noble causa. Cada gramito, cada pedacito de cabello que ustedes puedan donar en estos centros de acopio, sirve. Así, poco a poco hacemos una masa grande y así podemos limpiar parte del litoral peruano. Así que, lo que voy a hacer ahora, amigos, en verdad me duele bastante. Desde que empezó el proyecto no me he cortado el cabello. Mi meta era cortarme a los 100 mil suscriptores, a ver si todo pelucón hasta abajo, pero lamentablemente ha sucedido esta emergencia. Entonces lo voy a hacer. Espero que ustedes, al ver esto, se animen a también hacer parte de este reto. Estamos con la señorita Katherine, acá en el mercado de Venezuela. Hola, saludos a Katherine. Somos 50 suscriptores. Ya, entonces, ahí está. Y pásame la, 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 la... Estoy sudando, amigos, porque estamos en verano. Julven. Número 3. No, pásame el número. Se vea. Está loco. Ya, listo. Este es el número, amigos. Voy a, voy a cortarme. Todo sea por salvar estos animalitos. De verdad, cada, cada caballito, ustedes que donan puede ser para salvar a un fitoplacton, pero esto sirve para otros animalitos más grandes y así, y hasta lo bonito que rico comemos en el ceviche. Pero tenemos que salvar. Tenemos, si queremos continuar comiendo el rico ceviche, tenemos que salvar la vida marina de esta zona. Así que vamos a pasar, me va a doler mucho, yo sé que ustedes también. Anita, ¿no? Estaba en desacuerdo a esto. La gente me va a hacer bullying, dice, dice Anita, que la gente me va a, me va a poner un montón de adjetivos. Pero no me interesa, no me importa, amigos. Todo sea por estos animalitos. Anímense ustedes. Con un mechoncito que ustedes donen. Con las chicas que han visto que se donan una partecita así de mi cabello. Y donan. Y bueno, ya están haciendo algo. Pásame una bolsita, por favor. ¿Otra bolsita tienes? Hay chicas que donan así. Y no hay problema, amigos. No hay problema. O hay personas que dicen, no, si donan mi cabello largo, lo van a vender. Si piensan eso, amigos, si les confían, trócenlo, córtenlo en pedazos pequeños y donen el cabello. La cosa es donar, amigos. También los pelos de su mascotita. Si tienes un perro pelucón, bueno, córtale, aprovecha que es verano y dona el pelo. Vamos a pasar esto. ¿Qué es lo que se llama? Oh, me va a doler. Y encima estoy sudando, amigos. Es normal por el calor. No es porque sea cochino. No lo soy. A ver. No, Rikra. ¿Por dónde empezamos? Por donde sea, dicen. La señorita tiene que almorzar. Y si ya, pues vaya así. No. 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 Mientras que me corta el cabello, voy a mencionar a un gran youtuber, a una persona que conozco por YouTube, pero no tengo el gusto de conocer, es Tablita Fishing. Tablita Fishing es un pescador muy humilde, en estos momentos se encuentra enfermo y él es el pescador de esa zona, justo de esa zona donde hoy en día se ha grabado y está muy deprimido porque no puede hacer nada, está encerrado. Entonces desde acá, Ulikra, yo y Jordan, le mandamos un gran saludo y un abrazo, espero que salgas de este amigo, queremos un día grabar contigo para que nos enseñes a pescar, así que recupérate y con lo que juegas en tus redes es suficiente lo que estás haciendo por esto amigos, por este desastre. Así que un abrazo y un saludo a Tablita Fishing, de parte de Totalmente Aficionado. Este es todo mi cabello, es fácil una peluca. Este está acá y ahora está acá. Amigos, seguimos acá en el Mercado Venezuela, a unas cuadras de la puerta 3 de la San Marcos, donde está el centro de acopio, aquí está mi cabello y el cabello que hemos reconectado y acá la señorita también tenía su peluquería de Capito Soledad y ella también ha estado juntando. La señora también, ya la peluquería está que se pone en pila para apoyar a esta noble causa y está juntando el pelo de sus clientes. Muchas gracias señorito, visiten a este mercadito y la peluquería se llama Capricho y Vanidad. Así que estamos en el Mercado Venezuela, 431. Mercado Venezuela, así es. Pasaje 1. Estancia 66. Así que gracias a la señorita Siga juntando señorita, muchas gracias. Ahí nos ha dado como medio kilo de pelo. Hemos salvado 4 litros de petróleo y hemos recuperado. Continuemos. Gracias. La señorita Silda, ella tiene su podología, pero ella también se había hecho... ¿Se ha cortado mechoncitos? Se ha cortado un mechoncito de su cabello. Se ha cortado un mechoncito de su cabello. Al verlos que hemos estado recolectando ahí, ¿Silda te llamas? Sí, Silda. La señorita Silda, acá también, al ver que hemos recolectado aquí, al ver que me he cortado el pelo, estamos en el mismo mercado. Ella se ha cortado su mechoncito, ella se ha sacrificado parte de su cabello, bien cuidadito por cierto. Cabello virgen. Cabello virgen. ¿Por qué cabello virgen? A ver. Porque nunca lo ha hecho tratamiento. Nunca lo ha hecho tratamiento. Entonces, natural. Y este cabello cuesta señores, pero ahora, por una noble causa, lo vamos a donar a esta organización que están haciendo las medias con el cabello para reconectar el petróleo. con el cabello que está ahí. Con esto sacamos siquiera un mumbum, pero ya sirve ya. Así que muchas gracias. Ahí está su cabellito. Muchas gracias. Un fuerte aplauso ahí por el cabello con la señorita Silda. Muchas gracias. Gracias Silda, lo máximo. Gracias. Listo, amigos. La gente se pone de pilas. Espero que ustedes, al ver, acá también se van a ganar, se van a ganar más, mira. Mira, acá va la cinta. ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo? La señorita Katy, amigos. Esto es algo increíble, señores. De verdad, la vida de los animalitos, no tiene precio, amigos. Nosotros nos alimentamos de eso. No es de ceviche. Tú también te gusta de ceviche, la comida de los mariscos. Pero para poder disfrutar... El peno que me quedaba. Encuentra el peno que le quedaba. Si nos gusta la comida marina, tenemos que cuidarlo. Recuperar esa zona dañada. La señorita se acaba de cortar su cabello. Mira, para que ustedes crean... Miren, miren, se acaba de cortar ella, al momento, su cabello, para poder donarlo. Con esto salvamos siquiera cinco muimuis. Ya con esto ya salvamos ya. Muchas gracias. Lo máximo. Eres lo máximo. Gracias. Se le cae el cabello. Se le cae el cabello. Muchas gracias. La gente es muy buena, amigos. Espero que ustedes también se animen con lo poquito que den, así un mechoncito. Hacen un montón por salvar la vida de estos animalitos, la vida de las plantas y también el sustento de muchas personas que viven de la pesca artesanal de esta zona. Bueno, estamos aquí. Hemos venido a dejar el cabello. Hemos venido a dejar bastante cabello. Y nos vamos a encontrar con la señorita... Abigail. Abigail. ¿Qué has hecho, Abigail? Coméntame, coméntanos. Pues me motivé a traer mi cabello por este... porque me conmovió mucho el que los animalitos sean... les hagan tanto daño por el petróleo. Entonces, eso me motivó a traer mi cabello. Aparte va a crecer, así que... Aparte va a crecer. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que crezca tu cabello así de largo? Un año y unos meses. Un año y unos meses, amigos. Y ella está adorando su cabello, que también está muy cuidado su cabello, amigos. Sé que te da mucha pena tu cabello, pero más... más pena da... Más me da pena. Más me da pena los animalitos que sufren. Claro. Acá su papi dijo algo muy... no va a salir en el video, pero va a decirlo detrás de la... en el audio. ¿Qué es lo que iba a decir, amigo? Ah, bueno. Así como han ido a divertirse a la playa, es momento de devolver esa diversión con el cuidado de la misma. Así es. Acá nos deja una muy buena frase, una nueva frase. Así como nos gusta ir a la playa, así como te gusta tu cevichito, tu comida marina, es momento de devolver el favor al mar. ¿Cómo? Aportando como la señorita Abigail con su cabello, otros con guantes, con melucos, con tapabocas. Es un gran aporte. Felicitaciones, señorita. Muchas gracias. Va a donar su cabello acá al señor. Estamos en la puerta número 3 de la San Marcos. Sí, puede donar tu cabello ya. Ahí está la bolsita. Ahí lo va a echar y lo va a poner. Estamos en la puerta número 3 de San Marcos. Y ahí está. Y aquí está. Muchas gracias. Ahí le haré lo máximo. Gracias, doctor. Muy buenos valores inculcan su hija. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, amigos. Estamos en la puerta 3. Llegó el momento. Hemos trabajado toda la mañana juntando esta cantidad de cabello. Más mi cabello cortado. Me he quedado peladito. He estado pelucón, amigo. Era metalero. Ahora soy Shaolin. Entonces estamos con el amigo Eric. Le vamos a hacer entrega de esto. El amigo Eric está en la puerta 3 de San Marcos. Van a estar todo el tiempo, en todo tiempo, residencia de cabello. Mi cabello más el cabello que hemos recolectado, que es bastante, amigos. A ver, vamos a colocar. Disculpen la mano. Ahí está, amigo Eric. A ver, ¿más o menos cuánto calculas? Tres kilos. Más o menos tres kilos, amigos, de cabello. Es bastante, de verdad. Anímense, amigos. Anímense a ser parte del cambio. Nada va a cambiar si tú no haces el primer paso. Cambiemos. Tratemos de cuidar el medio ambiente. Tratemos de aportar en lo que podamos, amigos. En lo que podamos. Nadie te dice, tienes que dar tanto o mucho. Quédate pelado. No. Así como a Abigail, poquito. Así como a la señorita del mercado, poquito. Aporten. Nosotros vamos a poner en la descripción los centros de acopio o el link de la página que está haciendo esta colecta. Bueno, muchachos, les he sido totalmente aficionados. Espero que se animen. Son los máximos ustedes, por favor. Vean nuestros videos. Compartan nuestros videos. Ayude un montón para que crezca la comunidad. Para que Jordan ya no esté trabajando y esté conmigo acá haciendo los videos. Queremos que el canal sea sostenible. Todo depende de ustedes. Compartan los videos. Vean los anuncios, por favor. Dejen su comentario bonito y déanle like. Sigan nuestras redes, Instagram, Facebook y Youtube. Y pronto estaremos en Tik Tok, compañeros.